Para la lección 55 necesitamos entender un poco la armonía. Tenemos primero un Re menor que se toca durante un compaso, luego un La7, luego otra vez La7 pero teniendo el A en el segundo traste, después tenemos un Re menor, sucesivamente vamos a tener un Re7 que va a generar tensión y va a resolver a este acorde con cejilla. Es importante que este acorde se practique de esta manera, se toque el acorde y se levante para relajar la cejilla. Es importante que no apretemos con el otro dedo para hacer una cejilla y provocar demasiada tensión o mayor fuerza de la que necesitamos, solamente con el dedo. Después tenemos un La7 otra vez y un Re menor que termina con el bajo.